La gente me dice, el sinvergüenza, porque soy bohemio, un gran parrandero y me gusta ron. La gente me dice, el sinvergüenza, porque soy bohemio, un gran parrandero y me gusta ron. La gente me dice, el sinvergüenza, porque soy bohemio, un gran parrandero y me gusta ron. La gente me dice, el sinvergüenza, porque soy bohemio, un gran parrandero y me gusta ron. La gente me dice, el sinvergüenza, porque soy bohemio.